¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos una vez más a este tu canal, Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy les traigo una receta que mucho me estaban pidiendo. Julio, ¿cómo le hacemos para hacer tus bolis de fresas con chantilly? Cuando está muy cara la fresa, cuando no hay fresa, cuando se escasea por completo la fresa, porque sí llega a pasar. Y la verdad que el día de hoy te traigo esta receta súper fácil, donde estaremos utilizando ingredientes que podemos comprar en la tiendita de la esquina. Bueno, con excepto de lo que es el chantilly, que eso sí tienes que ir a una tienda de repostería o de materias primas, pero la verdad está súper fácil y deja muy buena ganancia. El boli tiene un sabor muy similar al de fresa natural y la verdad que está excelente. Así es que quédate conmigo para ver este paso a paso desde cero y nos rinde para 10 bolis que bien podemos vender en un costo de aproximado de 15 pesitos. Así es que sin más ni menos, vámonos a ver este paso a paso, los ingredientes súper sencillos y a prepararlos. ¿Qué tal amigos? Pues hoy estamos aquí ya con esta receta y aunque ya llegó el tiempo de las lluvias, pues a final de cuentas sigue haciendo calor y seguimos trabajando y seguimos trayéndole sabores nuevos aquí para ustedes. Así es que hoy te voy a enseñar a elaborar los bolis como ya viste de fresas con chantilly, pero sin utilizar la fresa. Es como cuando se pone muy cara o cuando no la encontramos, por así decirlo, porque así llega a pasar. Bueno, yo aquí tengo un sobrecito para preparar gelatina sabor fresa. Esta es de la que rinde para un litro, dependiendo también la marca. Hay algunas que contienen un poquito más de gramos, pero lo importante es que sea para un litro de gelatina. Así es que bueno, vamos a abrir esta. Déjenme tener un cuchillito. Y yo ya tengo también medio litro de agua hirviendo, que la tengo por acá y lo vamos a agregar aquí directamente. Vamos a mover, mover, mover para que esto se disuelva perfectamente. Vean, incluso aquí vamos a bajar lo poquito que se le llegue a pegar en la pared. El agua... Ay, ya se metió un poquito, pero no pasa nada. El agua tiene que estar súper hirviendo y la verdad yo la calenté en el microondas 4 minutos, el medio litro perfectamente. Así es que vamos a limpiar este tiradero de aquí. Bueno, la vamos a dejar aquí para que repose un poco. Esta gelatina huele riquísimo. Aquí tengo mi vaso de la licuadora donde voy a colocar otro medio litro de agua. Esta está a temperatura ambiente. Y le vamos a colocar este de... Quería ver de cuánto? De 270 gramos de mermelada. Lo vamos a colocar aquí directamente y completito. También si no, nos ayudamos de una cuchara. Sí, porque no quiso salir. Ok, ahí va. Completito se va a ir. Miren, no quedó nada, nada, nada. Ahí está. Bueno, vamos a llevarlo también con una pizca de ácido cítrico para resaltar más el sabor acidito de la fresa. Mira, esta es una cucharada sopera. Solamente estoy colocando la pura puntita. Mira. Ok, mira, para que veas cuánto cae de que es la pura puntita de la cuchara. Y vamos a llevarlo a licuar exactamente por un minutito más o menos. Bueno amigos, pues aquí ya lo tenemos bien molidito y lo que voy a hacer es pasarlo aquí a mi jarra. Vean. También aquí les quiero comentar que ustedes tienen que probar. Si siente que le faltará un punto de azúcar, le podemos agregar unas dos cucharaditas. No pasa nada. Pero yo en este caso, yo digo que con el sabor de la mermelada y el azúcar que contiene la gelatina, con eso me va a bastar. Así es que vamos a colocarla aquí. Vean. Así. Ya la tenemos de esta manera. Esta es la fresa. Ahora vamos por el chantilly. El chantilly yo lo compro de este, que es de la marca de sabores y es el que yo utilizo también cuando hago algún pastelito. Vamos a abrir aquí y vamos a sacar la caja. Vean. Viene incluso hasta de forma cuadrada porque le queda muy apretadita aquí. Ok. Yo lo hago de esta manera. Y lo que hago es bajarlo lo más que se pueda. Les recomiendo mucho esta marca. Ok. Ya es decisión de ustedes cual compren y también es decisión, bueno, no más bien decisión, es que la encuentren. ¿Verdad? Le hago un nudito aquí, de esta manera y amaso un poquito para aflojar el chantilly. Y aquí le quito la punta. Con mi mismo dedo arranco la punta. Ok. Entonces tomo la bolsita. Recordándoles que esta bolsita es de la medida 6x26 de nuestros amigos de Bolsa El Guajiro. Que en la cajita de información de este video estarán encontrando el número de WhatsApp para localizarlos y hacer su pedido. Miren, meto la puntita aquí y le pongo. Pero sí le pongo más o menos, miren. Si tiene más o menos chantilly porque pues son fresas con chantilly. No le vamos a poner una miseria que no, pues que no les vaya a saber, amigos. Enroscamos siempre las manos bien limpiesitas. Ya si ustedes quieren ponerse guantes, pues ya es cuestión de ustedes, ¿no? Miren, aquí está. Voy a hacer esto con unas 10. Yo calculo que son los que me van a salir y regreso para el siguiente paso. Bueno, y quiero comentarles que el kilo de chantilly me alcanza más o menos para 28 bolsitas de estas. O sea, alcanzaría como para 3 veces esta preparación más o menos. O faltarían unas 2 bolsitas. Pero bueno, les digo la cantidad por si ustedes quieren más o menos sacar su cálculo. También quiero comentarles porque sé que mucha gente me va a decir, Julio, ¿y cómo hago si lo quiero hacer con fresa? Bueno, ya tengo ese video. Vayan a verlo. Con fresa 100% natural ya tengo el video. Pero también, como les dije, y estoy haciendo un recuento de los videos que tengo, voy a volver a sacar la receta. Ya compré la fresa. La tengo en mi refrigerador. Así es que ese video también va a salir en unos días. Pero lo comento porque si hay gente que me dice, pero si quiero utilizar esto, bueno, ya tengo video. Ve a ver aquel. Ahorita te estoy mostrando cómo lo hagas si no encuentras fresa. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, yo apachoro un poquito el chantilly en la bolsa. Y ahora sí ya vamos a proceder a el llenado. ¿Ok? Voy a mover porque aquí se hace un poquito de espuma, pero a este no se lo voy a retirar. Aquí no hay tanto problema. Entonces vamos a agregarlo de esta manera. Vean. La gravedad hace que por sí solo baje el líquido. Así es que aquí vamos a cerrar la bolsita de esta manera. Vean. Entonces así me voy a ir con todos los helados. Yo calculo que me van a salir 10. Y la verdad que este sabor queda muy rico. Cuando no encontramos la fresa, es una excelente opción para hacerlo de esta manera. Así es que miren, ahí están. Y voy a terminar y volvemos. Bueno, pues aquí estamos ya terminando. Los voy a acomodar aquí. Nos rindió para 10 piezas, como ya lo había dicho. Definitivamente esta receta tienes que hacerla. Amigo o amiga que te estás dedicando a esto de la venta de los helados. Y pues así es como nos han quedado. Esta receta me la preguntan mucho porque como queda mezcladito el sabor. Y también quiero comentarles que lo mismo pueden hacer con lo que es durazno, mango, zarzamora. Pues ahí ustedes se darán una idea de cuántos sabores pueden sacar. Y definitivamente pues estos bolis se pueden vender de un precio aproximado de 14 a 15 pesos. Saca tus cuentas, saca tus costos. La verdad se invierte poco, se gana bien. También el chiste es saber trabajar cuando no tenemos producto o no tenemos alguna cosa que se ocupa, como en este caso la fresa natural. Ok, entonces de mi parte sería todo. Espero les haya gustado este video. Mi nombre es Julio Tapia. Esto es Recetas para tu Negocio, donde todos los días te capacitamos con una nueva idea para salir adelante. Y la verdad que si te estás dedicando a esto de los helados, bolis o saborines, pues te estoy trayendo muchas ideas. Me gustaría que me dejaras tu comentario si te ha parecido buena la idea. Y qué tal te está yendo en el negocio, más que nada ahorita en tiempo de lluvias. Conmigo la verdad se estancó un poco, pero ya está volviendo de nuevo la venta. Nos vemos en un próximo video más. Recuerda que en la cajita de información estoy dejando el número de WhatsApp para que hagas tu pedido de bolsa. Bye, bye.